¿Qué es la medida tomada por el Banco Central de liberar más de 21 mil millones de pesos para ser destinado al sector hipotecario y particularmente para las viviendas de bajo costo de hasta 4.5 millones de pesos? La primera tiene que ver con el hecho de que parece que las autoridades no quieren repetir el error que cometieron en el año 2022 en el que propiciaron una tasa de interés bancaria de hasta 14% anual y ese alto costo del dinero hizo que ese sector apenas creciera en un 2% el año pasado y no quieren repetir nueva vez ese error para el año 2023. Y la segunda lectura que podemos darle a la medida es el hecho de que esta decisión del Banco Central de liberalizar el encaje legal para el sector hipotecario contraviene la política monetaria restrictiva que ha venido aplicando esta entidad monetaria en el sentido de que había estado subiendo la tasa de interés de referencia desde un 3% hasta un 8.5% y ahora vemos que los recursos de los 21 mil millones de pesos se estarían canalizando y colocando a una tasa de interés de hasta un 9%. Por lo tanto aquí se aprecia un cambio de postura por parte del Banco Central hacia una flexibilización monetaria contrario a la política restrictiva que hasta ahora ha estado implementando esta entidad monetaria.